Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Resident Evil 7 Y lo habíamos dejado justamente por aquí, en la caravana Y el objetivo que tenemos que tener ahora es abrir la puerta de la balanza en la casa vieja Así que, lo que tenemos que hacer... Ah, vale, no, ya llevamos la lámpara, vale Vale, ya llevamos la lámpara Vale, ya llevamos la lámpara Vale Como ya llevamos la lámpara Vámonos de aquí Y... Atajamos Por este túnel Directamente Venga, Izan, hombre Vale Supuestamente no habrá nadie aquí Vale Izan No es muy aficionado al deporte El pobre chaval El pobre chaval Vale Ha sonado el piano Madre mía Madre mía Que canguelo Vale Vale No hagas eso Con la puta linterna Maravilloso Maravilloso Es increíble ¿Qué es esto? Mi familia Evelyn Evelyn Zapatos de niño No hay nada por aquí Qué bien No Un barco roto Gente saltando O gente muerta Precioso Precioso Nada Mira Mira dónde estamos Hostias Hostias Me va a dar un síncope Me va a entrar Algo por el cuerpo Le está pasando algo extraño Se acaba de cerrar la puerta, tío No Vete de aquí Mira que sabía que esto iba a pasar Es que da mucho canguelo, tío Una pelota ¿Esto qué es? ¿Ahora el resplandor? Una cama Un cuarto solitario Estamos en la celda Quiero ponerla bien Joder Brazo de serie D Tiene que ser esto Oh, Dios Supongo que es esto Sí Brazo de serie D La música Una niña Se ha ido corriendo Está bien Está bien Estabais aquí Charraco Adiós Aparta de mi camino Hola Adiós Adiós Hasta luego Nada más miedo a la niña que tú Vámonos Ethan, vámonos No Ahí te quedas De aquí no pasas ¿Cuánto estamos? Ah, estamos amarillos Vale Tenemos solamente Nueve Descopeta ¿Lo tienes? Sí Lo tengo ¿De verdad vamos a crear un suero con esto? Tranquilo Cuando lo tengamos Nos podremos ir Juntos Te espero en la caravana Vale Muy bien Pues a la caravana Nos largamos De esta casa Vamos a atravesar el túnel de nuevo Que es más rápido No sé Al menos se me hace más corto Por lo menos Arriba Salimos de este pozo Uf Qué miedo me ha dado la niña Tío De verdad Y mira que sé lo que va a pasar Mira que me lo sé Pues nada ¿Dónde estás, mía? ¿Dónde coño estás? Bien No importa Falta la cabeza Y ya está Esto nos ayudará, ¿no? ¡Eh, colega! ¿Qué te iba a decir yo? Creo que Zoe necesitaba un relevo Ella y mía están conmigo Se están haciendo compañía Deja que se vayan ¿Para qué las quieres? No Asuntos de familia, Ethan Y no te conciernen ¿Te enteras? Así que si quieres la cabeza Ven a verme cuando quieras Y te la daré Pero solo si participas En una Actividad Que he preparado Solo para ti ¿Qué actividad? Te va a encantar Y tranquilo No te lo vas a perder Lo primero que necesito Compañero Es que mires dentro de la nevera De esa caravana ¡Jódete! ¡Oh! Venga ya, tío No seas así Solo un poco de diversión ¿No? Ahora Mira En la nevera Lucas Baker El loco Vale Lo primero Antes de mirar En la nevera Quiero guardar Esto Me vale Vamos a ir así De momento En la nevera Es la cabeza Es la cabeza del policía Y mira Le está creciendo La cabeza De esos bichos Me estoy recreando Un montón Con la cabeza El cerdo te espera En la sala de disecciones Mamón Ok A la sala de disecciones Por cierto Eso ya está activo Lucas está por allí A la aventura A ver A ver Por aquí Buf Buah Ahora esto está peor Ahora esto está peor Que antes Vale Nada Anda Mira quién tenemos aquí A la abuela Que da más mal rollo Que todo el mundo Junto Aquí no se me olvidaría Nada ¿No? Nope Vale Hay que ir aquí detrás Hostia Dios Bicho del demonio Cierra Ya tiene el rigor Morty Sus articulaciones Ya están rígidas Desprendo Desprendo un olor Un hedor enfermizo Ha empezado a descomponerse Prueba que eres un hombre Mete la mano en la garganta del cerdo Oh no Lo siento amigo Más lo siento yo La llave de la serpiente Esa cosita de ahí Te ayudará a encontrar Las dos tarjetas llave Que se permitirán Entrar en esta pieza Tienes que ganártelo Inza Otra mierda Joder Joder Te mueras ya ¿No? Hostia Te ha costado lo suyo ¿Eh? Vale Si mal no recuerdo Había Y aquí no hay mucho más ¿No? Es que puto asco Vale Exacto Anda Vamos aquí No No, no, no Corre Corre Metete aquí Dios mío Yo me voy a curar Vale Tengo Plantas O algo Una mierda Tengo fluido químico Nada más Pues nada Vale Tenemos la llave De la serpiente Con lo cual Hay dos puertas más Me cago en la puta ¿En serio? Dios ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Esto era una planta? Ah no Un paraguas Vale La primera ya La primera Esta está aquí Cierra 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 Anda Coño Mira quién está aquí Vale Vale Gracias A ver Hay que buscar bien No me quiero dejar nada ¿Dónde ha sido eso, tío? La misma hora Que en el resto De relojes Vale Pues habrá que mirarla ahora En algún reloj Aquí no hay ninguno ¿No? No Señora Eh Vale, esta escopeta Vale, esta escopeta Recarga, recarga Eso es ¿Qué hay aquí? No tengo fluido Este es Jack Abril de 1980 Jack se une a los marines Sí Es Jack Nada por aquí Anda Una ganzúa Ya podemos ir a por la del Aquel Vale, sí Otra foto Otra foto Pero esta es hasta más adelante He escondido algo muy interesante Aquí A ver si lo encuentras Ok Parece el plano de algo A lo mejor un arma Es el plano del lanzapapas Y aquí te dice Dónde está ¡Oh! ¡Qué buena, papá! ¡Dios mío! ¿Qué tenemos aquí? Nada Es que máscara más Putamente fea ¿En serio? ¿Ya está? Una hierba ¿Ya está, tío? ¡Fo! Bueno Pues habrá que buscar un reloj Con una hora Ya que estamos Hostias Vale Rápido, rápido, rápido Cierra Cierra, cierra, cierra Cierra Cierra, coño Vale Parece el cuarto de un niño Vale Hay unas escaleras Está roto Otra hierba Cubertería Que no nos hace falta Abril Oliver ha dejado de gritar Pero a veces escucho golpes arriba Mayo Huele fatal Y una especie de zumo extraño está coteando el techo En fin Como tenía tiempo he cambiado el mando del trofeo otra vez Ahora brillará incluso de noche Incluso de noche Abril Fui con mamá al hospital de la ciudad Me hicieron una foto de la cabeza con una máquina rara Después mamá me trajo un puzzle de 259 piezas de la juguetería Abril El idiota de Oliver sigue metiéndose conmigo Estás como una cabra, me dice Abril He engañado a Oliver Le dije que viniera a mi fiesta de cumpleaños Después lo encerré en el ático desde fuera con el mando a distancia No hacía más que gritar Déjame salir, Lucas Abril He cambiado la configuración del mando a distancia Para que la idiota de Zoe no pueda subir al ático Lo he fusionado con uno de mis trofeos del concurso de inventores Ahora nunca lo encontrará Hijo de puta Encerró al niño arriba, tío Y lo dejó morirse Qué puto psicópata de mierda, tío Bate de béisbol Mención de honor Campeonato de robótica de aficionados 1998 El año Del fatídico incidente de Raccoon City Segundo premio Tercer concurso de jóvenes ingenieros Tercer premio Segundo concurso de jóvenes ingenieros Vamos, que Lucas era un superdotado de la hostia Pero era un hijo de la grandísima puta Munición de pipa Balón normal y corriente Otra ganzúa Y ya sé dónde usarla La segunda ¿Qué pone? Ganador Cuarto concurso de jóvenes ingenieros Perfecto Arriba Arriba Una cinta de video Tenemos aquí un árbol de Navidad Renovación de contrato Cliente Jack Baker Contratante Construcciones Trevor & Chamberlain Período de obras 10 de noviembre del 92 Al 30 de noviembre del 92 20 días Y en mi año Detalles Instalación de puerta activada por sombra En el salón principal O sea, sé que ya estaban renovando la casa para eso O modelo de escopeta HD juguete Esto lo vamos a usar pronto Y bueno Otro puzzle ¿Al revés? Sí, ¿no? No sé Joder A Joder Judgment Juicio Tarjeta llave azul Una tarjeta de ordenador Con una etiqueta azul Modificada para actuar como llave Oh Químico No, espérate Tengo que dispararle, ¿verdad? Lo haré con la normal Vale Abajito Vale, aquí no hay ningún reloj, ¿no? Al menos yo no lo encuentro No Pero abajo sí que puede haber uno Sí, míralo Ahí hay uno Pero antes Antes de nada Vamos a realizar una cosilla Que es Un par de Hijo puta Vale, antes que nada Vamos a venir aquí Voy a abrir esto Voy a dejar la foto La llave de la serpiente ya no me hace falta Esto lo voy a guardar ¿Dónde está? Un fluido químico Maravilloso Estas plantas Estas plantas las voy a guardar Perfecto Maravilloso y perfecto Ahora ¿Os acordáis de que vine aquí y que dije Hay un puzzle que no podemos hacer todavía? Atentos Atentos Es un 7 Es un 7 Estabilizador Estabilizador El segundo Para recargar más rápido Y ahora ¿Veis que se nos ha quitado ya el hacha? Escopeta Ya veréis Ahora lo suyo Es Coger esta escopeta Ponerla de Ponerla de madera Y tenemos Una escopeta rota De dos cañones Que más adelante Conseguiremos Cuando consigamos un kit de reparación Es la escopeta más potente La sustituiremos por esta Vale Ahora Un reloj Si necesitaba yo un reloj Diez y cuarto Ok Diez y cuarto Vamos a venirnos por aquí Abrimos esta puerta Hola señora Y Diez y cuarto Perfecto Perfecto Bajamos por aquí Por si acaso Nos aparece uno de los grandes Dios Dios Y aquí Nada El armario Mira Mejorada Y la tarjeta Y la tarjeta roja ¿Sabéis dónde estamos? En el área de procesado Vale Y ahora nos tenemos que pirar de aquí Aquí detrás hay uno Hasta luego amigo Corre Larguémonos de aquí Eh colega Recuerda Estas dos tarjetas Son tu entrada Para la fiesta No llegues tarde Déjame hablar con Mía No, no, no Antes Ven aquí Te acuerdas De dónde es la fiesta ¿No? La entrada es en el patio Así que venga Te estamos esperando Puto psicópata Loco de mierda Vale ¿Qué? ¿Cómo? 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 ¿Qué? Acabo de morir Y no he guardado ¿Dónde aparezco? Oh Vale Voy a curar Vale Vámonos Lo mismo de antes A correr Déjame en paz Corre Vale Que sí Lo mismo de antes ¿Puedo saltarme la conversación? No, no me la puedo saltar Pero me acabo de acordar De una cosa Déjame hablar con Mía No, no, no Antes Ven aquí ¿Te acuerdas de dónde está bien? Que sí Puto pesado La entrada es en el patio Así que venga Te estamos esperando Oh, cállate Un poquito a la mierda A la mierda Vale Me acabo de acordar De que Tenemos dos ganzúas Y que Entrando por aquí ¿Os acordáis De esa caja roja? Y del cajón Que están en el invernadero Para esas dos van a ser Tiramos por aquí Una Onda Chaval Perfecto Y ahora al invernadero Y ahora vamos al invernadero A abrir El cajón Con la ganzúa Que nos sobra Y creo que todas las Creo que entonces ya Todas las Las cerraduras de ganzúa Estarán abiertas Mira, mira He escuchado al bicho ahí Te van a dar por culo Wow ¿Qué ha pasado? No sé ¿Qué cojones Ha pasado aquí? Pero bueno A ver ¿Qué hay aquí? Ah Bueno Vale Está bien Sí Está bien Bueno Vámonos Que tenemos que ver la cinta Por cierto Y será lo último Que hagamos en este episodio Ver la cinta Así que vámonos de aquí Rápido entra Vale Vamos a dejar La escopeta rota De momento Esto también Y Vamos a ver la cinta Como último Como última cosa Una cinta de vídeo Que pone feliz cumpleaños En la etiqueta Vamos a ver Una cinta de vídeo Feliz cumpleaños Ese experimento Pueden Pueden Superar los idiotas Y resolver los puzzles Bueno Tres pases No sé lo que es En realidad Clancy De Clancy El cámara Eres un cabrón Con suerte Sabes De hecho Te envidio ¿Qué? ¿No me crees? La alegría No puedes fingirla Me ha llevado Semanas Conseguirlo Y por fin Está listo Y es todo Para ti Vamos Venga No seas así Va a ser divertido Ya verás Una vela Mal rollo Este juego Se titula Me gustaría Realmente Salir con vida De este sitio Sin sufrir Una muerte Horripilante No sé Es provisional Coge una vela Enciéndela Y ponla en la tarta Y no olvides Sonreír Esta fiesta Es para ti Que te jodan Vamos a encender La vela Vamos a venir Por aquí Quemamos esto A ver si recuerdo Cómo hacer el puzzle Rápido Este era Sin la contraseña Vale a ver Esto era Creo que era niño Cuervo mujer No Espérate Sé que era cuervo En algún sitio Pero no recuerdo Donde No recuerdo Donde Tío Vamos a hacer Una cosilla Más rápido Vamos Coge eso Lo sé Telescopio sucio Hola Y ahora Mujer Cuervo Niño Mujer Cuervo Niño Este eres tú Muñeco de paja Que nos da Un dedo El dedo Hay que colocarlo ahí Ahora esto Llave espiral Llave espiral Necesito una llave Algo Que más se me olvida Que más se me olvida Necesito algo Necesito algo Para escribir No recuerdo Donde había algo Espera Ya sé Por aquí había un globo Amarillo Aquí está Que hay que colocar aquí El globo explota Mira Mira Tener estómago Súper sádico Tío Tenemos una pluma Con sangre Y ahora Se la tenemos que dar Al payaso Y darle cuerda ¿Qué mierda es esto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡No! Loser Sí, la contraseña Loser Dura que te cagas De esta lado Ahora Abrimos Esto de aquí Tenemos que cerrar la válvula Para que no nos dé el agua Y ahora Encendemos la vela Adiós Clancy Adiós Clancy Y nos cierra Dios Morir quemado Tío Puto psicópata ¡Feliz cumpleaños! Puto psicópata Puto psicópata De verdad Ay Dios mío Venga que ya solamente Me queda guardar Y terminamos El capítulo de hoy De Resident Evil 7 En el próximo Ya tendremos que ir A por Lucas Ojo En el próximo Es ir a por Lucas A su Entre comillas Fiesta Bueno ¿Va a tardar En cargar En serio ahora? No por favor Bueno De momento La historia de este Resident Evil 7 De momento Por lo que Estáis viendo Cronológicamente Obviamente va después del 6 Y entre el 6 y este Va una película Que está protagonizada por Chris Redfield Rebecca Chambers De Resident Evil 0 Y Leon S. Kennedy Es Resident Evil Vendetta Una película muy buena A mi me ha encantado Todas las de animación De Resident Evil Son buenísimas Todas las de Resident Evil Son buenísimas De animación Y Deberíais Ver Antes de este Resident Evil 7 Sé que lo digo un poquito tarde Lo siento Pero Deberíais ver Resident Evil Vendetta Así que nada Vamos a dejar El capítulo Justamente por aquí Vamos a dejar La cinta de vídeo Y lo que voy a coger Va a ser Mi munición Mejorada de pistola Ahí estamos Perfecto Y ya está Vamos a dejar el capítulo De hoy Justamente por aquí Así que chicos Chicas Muchísimas gracias Por haber visto este vídeo Dadle a like Si os ha gustado Dislike si no Y ya sabéis Si queréis apoyar esta serie Y queréis apoyar el canal Tan solo tienes que darle like A los vídeos Suscribiros Compartid Comentad Y activad la campanita De la suscripción Para que Youtube os avise De cuando subo un nuevo vídeo Así que nada más Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo capítulo De Resident Evil 7 Hasta otra zagales Y nos vemos en el próximo capítulo